Mi novio Y yo le decía a mi vida ya déjame en paz Él tan solo me decía que aflojara yo no más Y empezó a subir sus manos y le grité ya déjame en paz Así sí me agarró y no paraba de besar Así sí me agarró y no paraba de gritar Así sí me agarró y no paraba de besar Así sí me agarró y no paraba de gritar ¡Ah! En todas las noches mi novio chifló y chifló Esperando impaciente que saliera a ese rincón Y tan solo me decía que aflojara yo no más Y empezó a subir sus manos y le grité ya déjame en paz Así sí me agarró y no paraba de gritar Así sí me agarró y no paraba de besar Así sí me agarró y no paraba de gritar Así sí me agarró y no paraba de besar Así sí me agarró y no paraba de besar Y no paraba de besar Ají, chimi agado Y no paraba de tocar Ají, chimi agado Y no paraba de besar Ají, chimi agado Y en paraba de tocar Gracias por ver el video.